Nacin Gamboa junto a una compañera, estudiantes del Liceo de Canán de Rivas presentaron el proyecto de Aprendiendo a Jugar. El proyecto consiste en técnicas para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. Nosotros empezamos porque nos surgió de que en la sección que nos encontramos, los estudiantes en alguno del primer y segundo periodo, el rendimiento académico es muy bajo. Entonces queremos buscar métodos para estudiar y que sean más efectivos y divertidos. Nos basamos en lo que son las inteligencias múltiples, que entonces cada persona tiene distintas inteligencias y habilidades para aprender. Y en software educativos, que son programas creados para hacer más dinamismo a las lecciones y temas. Mientras que José Gabriel Ureña, estudiante de la escuela laboratorio, se refirió a la vida de los guepardos. Son africanos, no viven en ningún otro país. Para ellos cada trozo de carne es un tesoro y además ellos, su comida favorita, que es casi lo único que comen, es la gacela de Thompson. La actividad fue organizada por el área de ciencias de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Sí, tenemos una gran cantidad de personas en la actividad. Tanto los organizadores, que somos aproximadamente 35 personas, como los jueces, 70 jueces que están participando. O 90 estudiantes, que son propiamente los participantes, más los invitados especiales que están asistiendo a la actividad. Entonces es un grupo bastante grande. Calculamos unas de 400 a 500 personas en todo el nivel. Es importante el valor de las ferias científicas y tecnológicas cuando estudiantes y profesores, porque es un momento en donde ellos pueden dar a conocer muchísimo de los valores científicos y sociales que tienen en muchos proyectos, tanto de la zona como a nivel internacional y pueden dar a conocer los avances y las propuestas que pueden dar fruto. La feria científica busca que muchos más jóvenes participen en estas actividades. El trabajo se evaluó en dos partes. La escrita, que tiene un valor de un 60% y la expositiva, que tiene un 40% de valor. De esta feria salieron ocho proyectos, los cuales participarán en la Feria Nacional. En esta actividad participaron decenas de estudiantes que se hicieron presentes a las instalaciones de la Universidad Internacional San Isidro Labrador. La universidad de su creación siempre ha tenido esta parte de la proyección hacia la comunidad y este edificio ha estado a disposición de instituciones, grupos, para que aquí vengan a desarrollar sus cursos, trabajos y este tipo de actividades que se han hecho. Bueno, ya se habían hecho aquí de algunos circuitos y este año ya se está haciendo a nivel regional. Para nosotros es un gusto, un placer de veras poder proyectarnos a la comunidad de esta manera.